Miren la carita, que le miren la carita a esta señora que fue atracada en Gurabo. Ella cuenta la historia. Veamos. Señora, explíqueme la forma que la atracaron, cómo la atracaron a usted. Yo iba para el médico con mi hija y el papá mío en un motocito 70 y vinieron dos en un motocito en otra vez en adelante. Me llevan la cartera y tenía un celular, dinero. Mis papeles, las cédulas, seguros, tarjetas. Y la cartera apareció por el residencial Crisótomo. Pero sin nada apareció, sin el dinero y sin nada. No, solamente con la cédula y los papeles. Claro, no va a dejar el dinero ni el teléfono. Le llevan el dinero y el celular. Ajá, y entonces, ajá, la cartera, un muchacho me conoció por la cédula y me la llevan a la casa. A mí me dicen que ellos son del residencial Crisótomo, por ahí. Y por ahí mismo fue que apareció la cartera. ¿Ellos eran cuántos, los delincuentes? Dos. ¿En qué andaban ellos? En un motor. ¿En un motor? ¿A cuánto le vio arma usted de ellos? Dígame. ¿A cuánto le vio arma de ellos? Ah, no, ellos no lo apuntaron con nada, porque incluso cuando él me jaló la cartera, que yo no se la quería dar, yo intenté posejar con él, hasta fajarnos con él, porque eran un jovencito. ¿Y la apuntaron con algo? Entonces, ajá, cuando yo intenté hacer algo, yo hizo así, me metió la mano ahí, yo me asusté. Entonces, no, me dejé llevar mi cartera, ¿qué iba a hacer? ¿Dónde fue esto? Eso es por, saliendo por la Chichihuahua, por el 8. De Gurabo, de Gurabo. Ajá, yo iba a coger el carrito de la G. ¿El nombre siguió cuál es? Georgina Santa Cruz, me dice Marina. ¿Eso estaba solo por ahí, solitario? Sí, pero yo tengo, ajá, me mandaron los videos de los delincuentes. De los delincuentes, sí. Usted me decía de que ellos pasan rápido, como que no se... No, ellos no pasaron por el lado y después se devolvieron y ahí, ajá, no atravesaron. ¿Ellos estaban en el roto de cubierto? Sí, no tenían ni mascarilla, nada. Ah, ok, ok. No de ellos a lo público, así, como nada. Bien. Bueno, en la provincia de Espallatmoca,